Buenas noches, esta vez estamos mostrando aquí el vampiro, el referi estelar de la arena calapa. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en este tiempo. Bueno, me damos como, todo el mundo te conoce como el referi de las luchas estelares y marginales. Perdón, el juez de la lucha libre. Desculpe, el juez de la lucha libre de las batallas más grandes que había en la arena calapa. ¿Cómo empezaste como juez? Bien, yo soy un luchador, tengo muchos años en la lucha libre, 23 años, junto a estas 12 de diciembre. Y en algún momento de mi carrera me lesioné y bueno, no había referi improvisado. Empecé a trabajar como referi y ahora llevo 8 años. Cuéntanos un poco de tu trayectoria como luchador. Empecé a los 16 años de edad con un personaje de Mante Nocturno, porque es exactamente lo mismo que un vampiro, pero el personaje estaba demascarado. Jamás y nunca perdió la máscara y después de evolucionarlo tomando algún rumbo diferente y algunos nombres diferentes. Entonces, la lucha libre hasta que, bueno, a la empresa a la que trabajaba le agradó el personaje y me pusieron a trabajar como luchador. Y el nombre era Drácula, no era vampiro. Pero la gente empezó a trabajar como él. Era técnico y empezó a luchar vampiro en vez de Drácula. En ese caso, se tocó por utilizar el nombre. Como luchador, vos sabés que le fuiste a la República, estuviste en varias compañías. ¿Qué partes de la República o de Estados Unidos has conocido? Bueno, de Estados Unidos conozco, de donde he trabajado, Los Ángeles, Chicago, New York, Boston, Washington, Atlanta. Y dos ciudades de Texas, como es Houston y San Luis. ¿Y la República Mexicana? La República Mexicana, pero tengo la fortuna de haber recorrido. Más la zona norte, Renosa, Matamoros, Nuevo León. Bueno, y ahora, cuéntanos, ¿cómo es tu historia aquí en Jalapa? Bueno, de hecho, yo trabajé y empecé como materno aquí en Jalapa, hasta que tuve la oportunidad de viajar y utilizar un personaje de una empresa conocida. Y, bueno, con la lección tuve que salir. Me quedé con el personaje de Bafiro, y me quedé con el personaje de Conmoverte. ¿Y es que comenzaste como técnico y ya habías hecho primas ruido de calabra? Pues el personaje así va teniendo ese valor y la necesidad. No soy el rebre rudo, soy el rebre más justo de luchar. Y dime, ¿qué podemos esperar más de Bafiro en el futuro? Bueno, pues hay muchos proyectos que vengan. No sé, empezamos a luchar, no lo sé. Creo que no es necesario el personaje que estoy haciendo como referi. Que ha dado la necesidad de la empresa que requiere. Tener un rebre que sea el juez imparcial. Que está estelarizando las elecciones. Y, bueno, a lo que la gente... Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Banda, y en la cámara... Y ahora tú...